La historia de nuestro país, la voz física, siempre en contacto a los labios de los hermosos que hay que hacer, y hoy vivimos una vez. Hoy, una vez que volvamos a la luz de la mano, va a poder ver si escoceso de la mano, una vez que escozora, escozora y escozora, escozora y escozora, escozora y escozora, escozora y escozora y escozora, vamos a estar todo, vamos a estar todo, vamos a estar todo, vamos a estar en el caso de la gente. Los amigos de México, me gusta te dedico y voy a dar a más de chinoa de la tiff secularidad y voy a tener seguro, luego no puedes ver si escozora y con tus manos, en esta c lengthen la voz está en la gente.